Cuenta esta bonita historia que un año el precio de las carteras de cuero subió de manera descomunal. Fue tanto el incremento que alertó a todo el mercado. Un investigador especializado se propuso averiguar el motivo y no te vas a creer la conclusión a la que llegó. Para eso fue a visitar las diferentes tiendas de su ciudad en las que vendían carteras de cuero y en todas ellas le decían lo mismo. Los precios han subido tanto no por nuestra culpa sino por culpa de los fabricantes de las carteras de cuero que quieren compensar las pérdidas del año anterior subiendo mucho los precios. Entonces el investigador se propuso ir a visitar las diferentes fábricas donde fabricaban carteras de cuero y después de haberlas visitado prácticamente todas llegó a una conclusión. Según los fabricantes de las carteras de cuero el incremento en los precios no era culpa suya. La culpa la tenían los mataderos que sacaban más provecho económico de la venta de carne que de la venta de cueros. Por lo tanto les pasaban cueros de mala calidad que tenían que invertir mucho para mejorar esa calidad y luego transformarlos en carteras de cuero. El investigador a continuación fue a visitar a los mataderos. Según todos los directores de los mataderos a los que visitó la culpa de la baja calidad de los cueros no la tenían ellos en absoluto. La tenían los ganaderos que no invertían en absoluto los ganaderos en productos para ahuyentar las garrapatas y además no hacían más que remarcar a las vacas con hierros porque tenían miedo de que se la robasen. Por lo tanto la culpa de la baja calidad de los cueros la tenían los ganaderos. El investigador a continuación se propuso ir a visitar al gremio de ganaderos y después de hablar con muchos de ellos llegó a una conclusión. La baja calidad en los cueros y que estén estropeados no la tienen ellos, la tienen las vacas porque no hacen más que restregarse contra esos alambres de espino. Por lo tanto la culpa la tienen las vacas. El investigador llegó entonces a una conclusión muy clara. La culpa de que las carteras de cuero hubieran subido tanto los precios la tienen las vacas. La culpa es de las vacas. Esta bonita historia nos ilustra como las personas tendemos normalmente a atribuir a factores externos aquellas desgracias que nos pasan. La culpa no es mía, la responsabilidad de cambiar tampoco es mía porque yo no puedo hacer nada porque yo soy víctima de las cosas que me pasan en el entorno y no soy apenas responsable o para nada capaz de modificar este entorno porque el entorno me viene dado y no puedo hacer más que sufrirlo. En la consulta de psicología precisamente una de las cosas que hacemos es empoderar a las personas, hacerles ver que de sus decisiones y de sus comportamientos parte el cambio propio y el cambio del exterior y no nos quedamos en esas excusas de la culpa de lo que me pasa es de mi familia, es de mi pasado, es de mi jefe, es de mi entorno, es de la situación de crisis que hay en mi país y bla 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 no, nos empoderamos, nos responsabilizamos y a partir de asumir esa responsabilidad que tenemos vemos los pasos que nos pueden llevar hacia el cambio y a partir de ahí llega a la mejoría en muchas personas y algo que nos puede hacer avanzar un paso más hacia nuestro bienestar es asumir que muchas de las cosas que hay a nuestro alrededor verdaderamente sí dependen de nuestro cambio de pensamiento o nuestro cambio de comportamiento. Espero que te haya gustado esta bonita historia de la culpa es de la vaca y nos vemos en algún otro vídeo del canal. Que tengas un magnífico día. ¡Hasta luego!